Buenas tardes, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Tiene la palabra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Buenas tardes, antes que nada, muchas gracias a todos por su presencia en este Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, comparezco para dar a conocer los acuerdos que acaba de tomar la Junta Directiva del Real Madrid. Hoy hemos tomado una difícil decisión, especialmente para mí, como es resolver el contrato de Rafa Benítez como entrenador del primer equipo. Quiero dejar claro que estamos ante un gran profesional y ante una magnífica persona. Y desde aquí quiero agradecer el trabajo y la dedicación de Rafa Benítez durante estos meses como entrenador del Real Madrid. Quiero anunciarles también que la Junta Directiva del Real Madrid ha decidido nombrar como nuevo entrenador del primer equipo a Zinedine Zidane. Zidane es, sin ninguna duda, una de las figuras más grandes de la historia del fútbol. Él sabe mejor que nadie lo que significa estar al frente de la primera plantilla del Real Madrid. Él es plenamente consciente de lo duro y de lo apasionante que es al mismo tiempo este complicado banquillo. Zidane conoce además a estos jugadores porque muchos de ellos, como segundo entrenador, lograron con él la décima Copa de Europa en Lisboa. Zidane, durante toda su vida, ha sabido hacer frente a los desafíos más grandes del fútbol y los ha afrontado siempre con entrega y con talento. Zinedine Zidane, este es tu estadio y este es tu club. Tienes toda nuestra confianza y nuestro apoyo para que nuestros aficionados se ilusionen y se emocionen en cada partido. Y el madridismo va a estar a tu lado. Zidane, eres a partir de este momento el entrenador del Real Madrid. Y para mí como presidente es un orgullo tenerte a mi lado porque además sé que para ti la palabra imposible no existe. Gracias. Tiene la palabra el nuevo entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Bueno, buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al club, a usted por sí, por darme la oportunidad de entrenar a este equipo. Tenemos al mejor club del mundo, a la mejor afición del mundo. Lo que tenemos que hacer ahora y lo que voy a hacer y lo que voy a intentar es intentar hacer lo mejor posible para que este equipo al final de año gane algo. Y la única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo mejor con todos los jugadores y yo creo que va a salir todo bien. Y nada más. Lo importante es mañana estar con el equipo y a trabajar. Muchas gracias a todos, es un día importante para mí. A mí, seguramente como a todos y como a todos pasa a los entrenadores, tengo un poco de emoción, más que cuando firmé de jugador, pero esto es lo normal. El partido de mañana será otra cosa y lo que les puedo decir es que voy a meter todo el corazón que tengo para este club y intentar que salga todo bien. Muchas gracias a todos. Gracias.